¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Unboxing. Me he partido el pecho con el golpe, pero no pasa nada. Hoy os traigo Assassin's Creed 4 Black Flag, la edición Buccaneer Edition, que está muy bien, que por supuesto como cada vez, desde hace algún tiempo, gracias a Coullevel.com, ya sabéis que es vuestra web de videojuegos con un montón de cosas muy bonicas y muy bonitas enviadas en 24 horas a tu casa. ¡Sí! Y gracias a ello pues tenemos más Unboxing, lo cual está bien, así que bueno, chicos, os dejo ya con el Unboxing. ¡Feliz domingo! Ya estamos con Assassin's Creed 4 Black Flag, edición Buccaneer, o sea, edición Buccaneer. ¡Qué buenos estaban los Buccaneeros aquellos, que huellos tan ricos! Bueno, aquí tenéis la caja que viene como un cofre bastante guay y la textura de la caja está bastante, muestra muy bien. Viene con el juego, un libro de arte, la banda sonora física en un disco, que igual te da por ponerla con tus amigos cuando estáis épicos, y también un sobrecito, que ahora veréis lo que viene dentro bien. Lo primero que vamos a mirar es la banda sonora, que evidentemente es lo que estáis escuchando de fondo. Luego viene en el sobre, vienen dos postales, muy bonitas y de una calidad extrema, o sea, así de cartónico, así duro y así como con texturas. Viene una postal montando en tu corcel acuático y esto que es el típico book de fotos que se hacen todos los piratas cuando se hacen profesionales, que es muy común entre los piratas. Aquí en el libro de arte vienen escenas desde Abcergo, vienen el diseño de los personajes, las armas, desde las de fuego a las espadas, sables, lo que sea. También vienen escenas de la Habana, de Nassau, de todas partes, la fauna y la flora, cavernas, de todo, de verdad. Y también incluso los tamaños de los barcos, los diferentes barcos, hasta los timones detallados. Si queréis ver más justamente, detalladamente, exactamente, el libro de arte, simplemente tenéis que pausar el vídeo en la página que os dé la gana. También aquí os he eliminado la parte chunga, que es quitar todos los hierros esos que vienen por detrás, que parece que se vaya a escapar el maldito muñeco. Y aquí lo tenéis, Edward Kingway agarrado a una cuerda de verdad, en un poste de verdad, o sea, de verdad, entre comillas, y muy detallado, muy, 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 muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho la figura, cómo está hecha. Ahora lo veréis al final en los planitos sexy, que ya sabéis que me gusta mucho poneros. Y dentro del juego, dentro de la caja, vienen 60 minutos adicionales por ser para PlayStation 3, que esa es la ventaja que tiene de PlayStation 3 o PlayStation 4, que tienes una hora más de juego. Y también viene el típico manual de instrucciones, viene con el librito, con las partes adicionales, al ser la Book Caneer Edition, y con el código para descargártelo para PlayStation 4 por 10 euros más, que está muy guay. Y bueno, aparte de eso, viene una contraportada doble, o sea, es una portada alternativa, que se hizo en la Gamescom. Y nada más, chicos, hasta aquí el unboxing de Assassin's Creed 4. Book Caneer Edition, soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!